Buenos días hermanos y hermanas, día 15 del viaje tren más largo del mundo de Portugal a Singapur. Hoy estamos en Rusia, de hecho muy cerca del lago Baikal ya. Llevamos 12.000 kilómetros de recorridos y el objetivo de hoy es cruzar a Mongolia. Mi compañera de camarote ya se ha ido, ya me ha vuelto a dejar solo, se ha bajado en Irkutsk me parece. Justo me despertaba cuando estábamos en la parada y ella ya no estaba. Y nada, eso tío, mira, estamos acercándonos mucho, mucho al lago Baikal. Más ilusión tío, porque fue uno de los mejores días de todo mi viaje a Rusia el año pasado, el día aquí en el lago Baikal. Lo vi totalmente congelado, que fue una locura. Y hoy espero verlo ya descongelado o en proceso de descongelación, un paisaje totalmente distinto. Tengo ganas de momento, los paisajes de camino no defraudan tampoco. El plan del día es el siguiente. Con este tren tenemos que llegar hasta aquí, Ulán Udé, al otro lado del lago Baikal, sobre las tres y pico de la tarde. Allí, importante, me bajo de este tren, tenemos media hora de transbordo entre trenes. Y después cogemos otro tren de Ulán Udé a Ulán Bator, Mongolia. Y nada, es un tren nocturno. En teoría llegaré a Ulán Bator mañana a las 6 de la mañana. Y muy importante, hoy es 15 de mayo. Hoy se expira mi visa de Rusia. De hecho, no sé si lo veis, pone válido del 5 de mayo al 15 de mayo. Con lo cual, hoy no puede haber ningún fallo. De ninguna manera puedo perder ese tren a Ulán Bator. Y tampoco se puede retrasar ese tren. Según los horarios que he mirado, ese tren cruza la frontera antes de medianoche. Pero eso, no tiene por qué ir nada mal. Todo en principio debería de ir bien. Y esta noche despediré el vídeo ya desde Mongolia. Volvemos a Mongolia dos meses después, chaval. Mira, ahí está el desayuno de mi compañera. Y yo hoy, zumo de varias cosas, bastante bueno. Y galletas. Y chocolate. Pero realmente estoy sorprendido la cantidad de nieve que hay aquí todavía, eh. A mediados de mayo. Tengo curiosidad de ver cómo va a estar el Baikal ya, la verdad. No sé, eh. No sé qué pensar. ¡Guau! ¡Guau, amigos! ¡Guau, guau, guau! Lo empezamos a ver. ¡Qué locura! Y creo que aún tiene hielo, tío. Pero bueno, antes de que se nos vaya la atención completamente al Baikal, creo que es conveniente que hagamos por última vez la cuenta del terror. ¿Cuántos rublos nos quedan para el día de hoy? Son los rublos de subsistencia. 5.000, 6.000, 6.700, 6.850. Y ahora lo pasamos al convertidor de divisas. 81 euros. 81 euros nos quedan para subsistir hasta salir de Rusia. Pero, ¿qué pasa? Hasta Mongolia, hasta que no llegue a Ulaanbaatar, no puedo ir a un cajero a sacar dinero. Básicamente, quiero tener el equivalente a 50 euros de emergencia en efectivo por lo que pudiera pasar. Entonces, voy a intentar no gastar más de 30 euros. 2.500 rublos. Pero vamos, que yo creo que lo tenemos, que yo creo que sobrevivimos, hostia. Pero mirad esto. Mirad esto, es una locura. El lago Baikal, todavía cubierto prácticamente entero de hielo. ¿Veis? Además, se nota como el trazo del río. Es que, es que no sé qué decir, tío. El lago más épico del mundo. 15 de mayo y aún cubierto de hielo. Mira, aquí sí se ve. Esto es Liudianca, la próxima parada que vamos a hacer. Dos minutos nada más. Pero mira, ahí se ve que las costas, las orillas, ya sí que se están empezando a derretir. Pero poquito aún, ¿eh? Llevo 5, 10 minutos así de pie aquí, así. No me puedo aceptar. Es que realmente esta etapa, el tramo desde Irkutsk hasta Ulanudé, es de las mejores del Transsiberiano. Por esto, porque es prácticamente todo el trayecto junto a la orilla del lago Baikal. Y desde aquí hasta Ulanudé, o hasta prácticamente Ulanudé, nos van a ser 4 o 5 horas de circular pegados a esto. Mira, aquí de repente hay un buen cacho de lago derretido ya, ¿eh? Por lo menos 50 o 100 metros. Bueno, actualiza Sao, son las 2 y 20, o sea, en 45 minutos como mucho llegamos a Ulanudé. Al final está un ratito ahí Currandini y estoy pensando, creo que me voy a hacer esto rápido para al menos haber comido al llegar a Ulanudé y no tener que esperarme ya al siguiente tren y toda la cosa. Mira, 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 ¿veis? Hemos venido de Irkutsk, hemos dado toda la vuelta por aquí. Y como desde aquí ya nos hemos desviado, pim, 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 para adentro y ya, mira, estamos ahí bien cerquita de una nube. Así que el día se pone interesante ahora. Justo me acaba de venir a decir la azafata que en 30 minutos llegamos y que recoja un poco la habitación para entonces. Así que nada, me como esto rápido y activarse. Este es el río que fluye al Baikal. Este es el que llena de agua el Baikal. O al menos uno de ellos. Ojo que creo que vamos a cruzar el río, ¿eh? Se viene puente y vamos a cruzar el río. Mira qué plano. Toma ya. Es grande, ¿eh? Mira, en teoría llegamos a las y 9, o sea, en menos de 5 minutos. Y voy a tener que estar muy espabilado, ¿eh? Porque mira, mi próximo tren sale a las 15.42. O sea, voy a tener 20 y pocos minutos para encontrar el otro tren. La verdad es que he tenido pila suerte aquí, ¿eh? He estado prácticamente un día y medio yo solo. Solo vino la mujer ayer por la noche. Durmió aquí y se ha ido hoy por la mañana. Así que un cuarto de primera clase. También que los vagones son súper tranquilos. Entero para mí solo un día y pico. Ulanudé. It was nice, my friend. Espabila, Rafa, espabila, espabilate. A ver, a ver, a ver. Bueno, me acabo de subir aquí arriba. Es un poco revuelta, pero es que este sitio me trae buenos recuerdos también. Mi hostal, donde me quedé una noche el año pasado en Ulanudé, está como por ahí en uno de esos edificios. Y está guay porque, mira, puedes ver toda la estación desde arriba. Los trenes de carga kilométricos. Por allí está la plaza, esa central, la cabeza de Lenin más grande del mundo. Pero yo también quería subir aquí porque lo dije en los vídeos del año pasado. Pero Ulanudé tiene muchísima importancia porque aquí es donde se dividen las tres ramas del transiberiano. Está el transiberiano original que viene de Moscú y continúa hasta Vladivostok. Y después tienes el transmanchuriano y el transmongoliano. Desde aquí los trenes que vienen de Moscú y van a Ulanbator y hasta Pekín toman una ruta distinta. Pero, y eso es lo otro que tengo que decir importante, normalmente había un tren directo de Moscú hasta Beijing pasando por Ulanbator. Pero esos también desde el COVID pararon, no funcionan ahora. Y la forma más directa que hay de ir a Ulanbator es viniendo de Moscú, parando aquí, cambiando de tren, que es lo que yo voy a hacer. Cogiendo otro tren de aquí a Ulanbator. Y después en Ulanbator también hay que cambiar una vez más. Ya sabéis la importancia y la epicidad de Ulanudé, que el tren directo a Ulanbator no funciona ahora mismo. Y la ruta más directa es con un cambio aquí. Así que nada, tengo que ir ya, pero ya, a buscar el tren. Buah, qué alivio. Acabo de volver a hacer mates y me quedan 25 minutos aún. Mira, Moscú habla de Vostok. ¿Será este el que va a Ulanbator? No sé, hombre. Hostia, sí que feste. Disculpa, ¿este país de ir a Ulanbator? Ok, ok, bien, gracias. Vale, lo tenemos controlado. ¿Veis? La única línea que hay cruzando de Rusia a Mongolia es Irkutsk a Ulanbator. Y este es el hall principal. Tengo el vagon 2. Vagon 2. Hola. ¿Este vagon 2? Por favor. ¿No te gusta? Muchas gracias. Bienvenido. Vamos a ver. Vamos a ver qué me ha tocado. Del 5 al 8. De momento no hay nadie. Toma. ¿Eh? ¿Y este color? Bueno, muchachos, pues lo hemos conseguido. Y con 15 minutos de sobra, por lo menos. Este es mi camarote. No, aquí no vienen las camas hechas. Pero entonces no sé cuánta gente habrá. Pero de momento estoy yo solo. So cool. ¿Veis? Son exactamente igual que los del transiberiano. Solo que otro color, ¿eh? Mola el azulito este. Mira, es que bien. Me da esta fracción de todo el vagón vacío. Camarote vacío. Camarote vacío. Camarote vacío. Por lo menos 5 camarotes vacíos. Nosotros nos vamos en 2 minutos. O creo que al menos un rato voy a estar solo. Ahí vamos, muchachos. Nos despedimos de Ulanudé. Tren número 21, diría el viaje. El tren que me saca de Rusia. Y nos vamos rumbo a Mongolia. Bueno, y lo épico es que empieza la ruta del transmongoliano. No es el transmongoliano en sí, pero sí es la ruta del transmongoliano. Parte de él, al menos, vamos a hacer. Me ha dicho también que estos son los horarios. Nosotros salimos de aquí. Aquí en Naushki es control fronterizo de Rusia. Dos horas de parada para el control fronterizo. Y después el control de inmigración de Mongolia es aquí en Suhwatar. A las 10 y pico hasta las 12 y 9. O sea, también hora y media por lo menos. Vale, y lo bueno, lo que me preocupaba, es que voy a salir de Rusia antes de medianoche. Eso es lo que me importa porque a medianoche se caduca mi visa. Ulanudés, la capital de la Oblast o región de Burjatia. Que es una de las comunidades autónomas de Rusia. Y es como pegada a Mongolia y tiene mucha, mucha influencia mongola. Comida, rasgos de piel, no sé si incluso idioma. Muchos mongoles viviendo aquí. Es como la mini Mongolia en Rusia. Mira, no sé si se apreciará bien en el Google Maps, pero veis. Esto es Ulanudé, ahí está la estación de tren. Justo después de cruzar el río. Y veis, aquí se dividen las líneas. Aquí hay una línea de tren que sigue para allí. Por aquí, por aquí, y ya se va hacia Vladivostok. Y después, la que va para abajo, que es la que hemos pillado nosotros. Y se va hacia el sur. De hecho, si miráis, nosotros ya estamos aquí. Siguiendo el río, pero hacia el sur. Trabás mongoliano, muchachos. Mira, de repente un paisaje totalmente distinto, ¿eh? Es de dejar atrás un ambator. Como que se ha planado mucho y ahora de repente hay mucho campo plano, praderas, algunos montes, pero como menos árboles. Se empieza a parecer a Mongolia. Y no es tontería. No hay restaurante en este tren. Entonces, que solo tienen lo que hay en este librito. Esto es como el típico de estos de los aviones, ¿sabes? Hay noodles, hay pura de patata, hay bolsitas de patata. Pero bueno, lo bueno es que como es de RGD, pues aceptan rublos. Obviamente, todo está puesto en rublos y tenemos aún suficientes. 5.200 rublos. O sea que, nada, seguimos muy bien. Tengo aproximadamente 10 euros para gastarme en esta cena. Por ejemplo, los noodles y las patatas estas valen 100 rublos, o sea, un euro y poco. Like por el paisaje del transmongoliano. Wow, mirad la luz que está entrando en mi camarota ahora mismo. Mirad la luz que me está dando, es una barbaridad. Seguimos avanzando por ahí, mitad de los campos. Ya que estoy, os enseño el baño. Es un buen baño, ¿eh? No es el más moderno, pero se ve muy bien. Y todo muy limpio, la verdad. Todo realmente limpio. Aquí uno sí puede hacer sus cosas a gusto. Ojo muchachos, dos novedades. Uno, de repente se ha nublado, o más o menos. Segundo, creo que estamos llegando a la única parada antes de la siguiente, que es ya la frontera. Parece que es nada más que un minuto la parada. O sea que no hay mucho que hacer aquí. Se extraña la sensación de estar a punto de entrar en Mongolia de nuevo. Ya los paisajes me están recordando mucho. Y es que hace solo dos meses estuve aquí en Mongolia. Y me estoy acordando de ese viaje. Poquito de sentimiento de vuelta a casa. O más bien de vuelta a algo conocido. Y así estoy reflexivo mientras miro el paisaje. Vale, creo que ya sí, ¿eh? Este pueblito al que nos acercamos es Naushki. Y aquí está el control fronterizo de Rusia. Mira muchachos, efectivamente Naushki y justo esta raya de aquí es la frontera entre Rusia y Mongolia. Lo que no tengo ni idea es de si vamos a poder bajarnos a la estación. Si vamos a poder bajarnos del tren un rato o no. O tenemos que esperar dentro del tren a que suba la policía y toda la cosa. Un poco extraño este sitio, la verdad. Naushki. Sí que nos han dejado bajar al andel. Pero cinco minutos solo. Saco la cámara a algún plano y hay como muchos guardias dando la vuelta por ahí fuera. Y me han dicho que no, que no podía grabar aquí porque era control fronterizo. Mira, tenemos 110 minutos de parada. O sea, una hora y 50 minutos. Así que toca tener paciencia. Vale, son las 9 y 10. Llevamos ya más de una hora aquí. Han pasado por aquí como 10 personas distintas. Han cogido el pasaporte, lo han mirado, se lo han llevado. Después ha venido otro que no iba uniformado. No sabía bien inglés, pero me ha hecho un par de preguntas. Algunas con el traductor incluso. Muchas preguntas, pero en plan chile, no en plan serio. Eran majitos y tal. Bueno, haciendo su trabajo. Después ha venido otra mujer con linterna. Ha mirado todo el suelo por debajo. Ha escalado arriba. Ha mirado también ahí arriba. Después ha ido y hace un rato que ya no escucho a nadie. Pero mi pasaporte aún no está. Entonces, pues, bueno. Aún en teoría nos quedan como 30, 40 minutos aquí. O sea que... Es mucho ruido. Justo lo dio dos minutos después. Y aquí tengo el sellito de salida. Y salsa. Y arrancamos. Supongo que esto significa que puedo salir de Rusia. Sí. Que salimos de Rusia. Ah, y no lo he dicho. Un paquete de noodles. Dos paquetes de noodles. Estos pan toscar. Y esta botella de alguna bebida. Baikal se llama. 460 rublos. Vienen siendo unos 6 euros o algo así. Buah, vamos a cruzar la frontera en nada, eh. Tengo que apurarme a descargar las últimas cosas de internet. Porque ya mis datos móviles tengo SIM rusa. Pero hasta que salga de Rusia me vale. Y después de Mongolia no tengo y no puedo comprar, pues, hasta que no llegue a Ulan Mator. Hoy, justamente, hace una semana que entré en Rusia. Y justo hoy, hace dos semanas, que empezamos este viaje en Lagos. Es fuerte, eh. Uno, se me ha pasado muy rápido, pero a la vez, miro atrás y digo, ese primer día en Lagos, en Portugal. Buah. Como, lo veo como muy lejano a la vez. Valoraciones finales de Rusia. Súper breves antes de salir. Uno, respecto al año pasado, que yo estuve aquí justo antes de que empezara la guerra. No he notado diferencia, excepto lo de las tarjetas de crédito. Obviamente, no poder pagar con tarjeta. Única diferencia. Hay que decir que, obviamente, yo también estuve en una época, por ser invierno. Y por ser todavía saliendo de la pandemia, no había turistas. Ahora tampoco hay turistas, pero yo no noto la diferencia. Segundo, lo de que se habla mejor inglés que el año pasado, que dije en Moscú. No sé si es cierto, me dio esa impresión, pero me dio esa impresión en Moscú. Fuera, nada. Igual que el año pasado. Gracias Rusia por los buenos trenes, por estos siete días. Y espero volver de nuevo. En cualquier momento cruzamos. Dos, uno, cero. Y estamos en Mongolia. Vale, la primera sopa me la he tomado en Rusia. Y ahora que estamos en Mongolia, toca la segunda tanda. Bien. Ahora sí me he quedado lleno, eh. Terminar de beber esto y mi cuerpo está feliz. Me ha dicho que estamos llegando al control fronterizo de Mongolia. Que guarde la GoPro, las cámaras y todo. Porque no es muy bueno, que es un pesado, el inspector mongolo. Así que, a ver. Dos minutos parados. Ya me voy a por mi pasaporte. Por cierto, aquí también en la hoja de ruta ponía aquí en su juguatar 100 minutos de parada. Una hora 40 minutos, imaginaos. Son las 11 de la noche y creo que nos vamos a ir ya, eh. De hecho, ha pasado la zafata diciéndome, you can sleep. En teoría nos queda aún aquí como 40 minutos de parada, pero creo que ya está. Tengo el pasaporte de vuelta. Pues nada, me voy a cepillar los dientes y voy a descansar. Segundo día sin ducharme, pero al menos me lavo los dientes. Me falta hacerme la cama aquí a oscuras. Han quitado los lupes vagones un rato. Me despido ya, en teoría está ya todo hecho. Nos adentramos en Mongolia. Hoy hemos cogido dos trenes, hemos estado prácticamente las 24 horas en tren. Hemos avanzado 1.200 kilómetros, de forma que el recuento total del viaje son 21 trenes, incluyendo este, 163 horas viajadas y 13.300 kilómetros recorridos a través de 10 países. Gracias a los miembros del canal por el apoyo. Los que os interese, si queréis apoyar este canal, podéis uniros para que pueda hacer más viajes y proyectos ambiciosos como este. Y nos vemos mañana desde Ulaanbaatar, si Dios quiere.